Vámonos a correrse pues Dios mío, ¿por qué me niego? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron Mi soñaron, mi dignidad Más vale un año, le toca jodlar Que sienten pena en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar y lo he perdido Y yo quiero arreglar el cielo Y lo voy a lograr Pues en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quiere ir a regresar ¿Cómo se llama, cómo se llama? El viejón y sus muchachos Aquí está el viejón y sus muchachos ¡Ajajajay! ¿Vos vamos a gozar, señor? ¡Sí, señor! ¡Con su nuevo vocalista! Esas montañas azules aceros Me traen recuerdos de un buen lugar ¡Puro Oaxaca! ¡Sí, señor! ¡De arriba Oaxaca y con la Virgen! Y hasta los vientos me han reprochado Por tu amistad Un buen tomar Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño Que no ha logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgos Y el lugar está perdido Y el lugar está perdido Y yo quiero agarrar el cielo Y lo voy a lograr Y en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar ¡Ahí está! ¡Yeah! Es una vez aquí a los camarados Se llaman los viejones Los viejones El viejón y sus muchachos El viejón y sus muchachos Con su nuevo vocalista Ahora le hizo nuevo vocalista Sí, el nuevo representante Es muy interesante